Y tú te preguntarás, ¿emprender desde la emoción? ¿Por qué emprendes desde la emoción? Pues mira, por una cosa súper sencilla, porque siempre que pones en marcha una nueva etapa en tu vida, las emociones están ahí, mira, así, ¿las ves? Ahí. Y esto significa que muchas veces hacemos o dejamos de hacer cosas porque una emoción nos invita a hacerla o nos la paraliza. Si quieres, piensa un momentito, cuando empezaste un nuevo trabajo, cuando empezaste una nueva relación, cuando tuviste que romper con una relación con la que tenías. Todo eso es emprendimiento, todo eso es emprender desde lo que os comentábamos antes, el desarrollo de tu propia vida, el mayor proyecto que tienes entre manos, eres tú. Y eso es emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!